Hola a todos, soy DomPJC y esto es Captain Toad y estamos aquí con la señora Toad, estamos aquí con la chica, uy que se me cae el mandito y bueno, vamos a ello, estamos con el capítulo 7 que es nuevo, la muralla tira y empuja, vamos a ello, vamos a ver que tal está este mapilla que en el anterior tuvimos problemas incluso lo repetimos una segunda vez, pero no conseguí lo que yo quería, me cachis, vale, vamos a ver por aquí que es lo que tenemos vale, un diamantito por ahí, lo cual me surge duda de cómo lo voy a conseguir, la verdad, mira tú por dónde, por aquí cositas yo creo que lo primero sería hacer eso realmente, luego por ahí se puede ir, vale, bueno pues venga, vamos a ello de momento esto se podrá mover o algo, amigo, vale, 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 perdonad, venga por aquí se puede ir, no, genial y ahora qué he hecho vale, esto se puede ir para acá vale, de momento me pienso tirar y completadito pues de momento bastante fácil todo, la verdad sea dicha, vamos a pillar bueno, supongo que, no sé qué será, pero me imagino que no debería ser, ahí está el pico ni nada de eso no tendría mucho sentido, la verdad bien ahora esto simplemente lo movemos por aquí vamos a pillar, ahí, esto no puedo pillar lógicamente y de aquí pasamos a qué cago en ahora perfectito, sí señor vale, pues a correr y ya está, pues lo hemos hecho todo bien, ¿no? no sé cuál sería el objetivo a lo mejor que no te dé ninguna bala o algo no mover rampas más de cuatro veces amigo mío vale, pues era lógico que fuera eso, tío en fin, los fantasmas de la casa tenebrosa pues vamos a ello voy a ponerme el crono para saber cuánto tiempo llevo y llevar más o menos una media horita, ¿vale? que es lo que me gusta a mí subir vale, por ahí ya hay moneditas y por aquí no hay más nada ah, amigo, que tengo una para eso nos sirve la lucecita al final pero bueno ah, que lo matamos o algo pues qué fácil más que nada porque se ven un huevo o sea, es que si no se vieran pues ok pero es que, a ver, amigos como que no pasa ahí muy desapercibido mira, por aquí hay más cosita vale, lo que sí que va a pasar de desapercibido son estas puertecitas y demás vale nos vamos de momento por aquí mismo y por aquí también pues no se mueren uy, cuidadito amigo, aquí está el otro vale, pues nos falta uno ahí tenemos una rueda de estas a ver perfectito y por aquí no se puede ir vale, pues vamos por la puertecita de aquí entonces ahí está ahora sí que sí y perfecto vámonos vale, y ahí está el otro diamantito vale, aquí hay que tener cuidadito me cago en pues lo hemos hecho bastante bien, ¿no? dentro que cabe creo yo tenemos ya los tres yo creo que esto ya no serviría para nada realmente bueno supongo que para para llegar ahí está justito para llegar simplemente a la estrellita no me lo creo será pringado en fin da igual no pasa nada es que en fin no pasa nada no pasa nada venga vamos allá en serio que salga la rueda esa tapando toda la pantalla no sé quién lo pensó pero es absurdo o sea no hace falta es que no es necesario venga tío claro es que me cago en todo quería cargarme a todos los fantasmas que a lo mejor es eso lo que hay que hacer y en fin en fin será fin coger el champiñón de vida extra pues no lo he visto vale bueno me alegro que no sé lo de los fantasmas al menos ¿quieres saber algo interesante? no a ver si vuelves a la pantalla del título puedes elegir otra de las partes no me digas tal vez te queden tesoros por descubrir venga ya anda no me cuente el rollo nuevo tropezón con dragadón ah este es el dragadón ese el boss que nos enfrentamos venga vamos a ello si señor otra vez de nuevo no tiene mucho sentido la verdad pero bueno recordad que cuando nos enfrentamos a él entre comillas enfrentamos vale esto ya se complica un poquito amigo mío amigo mío fijaos el bollo lo que tiene corre perfectis uy al límite al límite gente en serio me molesta mucho que salga esto así colega corre vale madre mía al límite no lo siguiente no 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 me la juego me la juego sube voy a bajar un momentito vale bien uy al límite también mierda 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 que que no veo nada vale corre 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 dejo esa moneda igual hay que hacer no se quede una moneda o algo vale por arriba se puede ir por abajo parece que se podría haber ido así que igual la otra moneda está ahí abajo venga vale y ahora que ay joder me cago en todo lo que hable que imbécil que maldito imbécil tío venga va 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 me daba tiempo de sobra coño no nada tío en serio la mierda esa joder que no se puede ni correr tío es que vaya mierda es que vaya mierda la gente casi los juegos que pasa no lo juega antes o que pasa nada es que no funciona bien esto coño como odio las cosas que no funcionan bien tío es que lo estoy haciendo todo el rato igual y algunas veces va y otra vez que no pero tío es que no se puede correr es que del tirón porque no ponen dos botones diferentes que yo uno de ese yo es que es flipante es que es flipante es que es flipante es cargarse un juego coño puta mierda puta mierda de verdad de verdad de verdad lo digo puta mierda sube sube vale uf uf apuradísimo corre uy no veo nada vale ah que me ha dado que no ha ido para arriba genial por ahí no se puede ir he ido más rápido esta vez y no se puede ir por esa escalera aún así y yo es que esto es una mierda es que no va le cuesta muchísimo algunas veces y otras veces no tanto joder ay trabajito venga va ah de verdad en serio eres gilipollas eres gilipollas coño eres tonto tío cuando estés negro cuando estés negro si puedes imbécil me gustaría tener una cámara no sé al hombro no sé molaría tío no sé por qué no lo han hecho no creo que fuese muy complicado la verdad no veo nada ¿lo ves? abajo no se puede ir no coño ay dios no me ha dado o qué no sé si me ha dado creo que me ha dado sí me ha dado injustamente digo injustamente porque eso no se puede hacer bien y rápido y es que llena la pantalla completa tío es que es absurdísimo es que no veo tío no no y yo es que me cago es que me cago en todo es que no se ve joder es que no veo su puta madre es que es un puto fallo del juego o sea del juego no de diseño es que es horrible a que no que no llega a que no llega a un nivel en serio pero pero a quien se lo puto ocurre esa mierda o sea a quien se le ocurre que esto tiene toda la puta pantalla tío a quien quien es el genio y por qué en serio por qué no ponéis botones diferentes putos mierdas con el mario odyssey con el celda con todos los juegos de nintendo los mismos botones siempre igual es que vaya puta mierda os lo digo en serio coño que no coño que quiero correr no quiero agarrar las cosas no creo que sea tan complicado que no veo ahí es que la cámara también tú venga otra vez todo lento algunas veces más rápido otras veces más lento lo estoy haciendo exactamente igual todo el rato no no y no me y no me puedo subir por ahí es que es flipante la mierda del diseño es flipante esto no sé lo que es que no agarre las cosas tío esto creo que es una ayuda por morir demasiado ¿no? me imagino es que tío es que es que es flipante mira la mierda esta es que ocupa toda la pantalla es que hay que ser gilipollas o sea hay que ser inútil nada y me caigo me caí ¡ah! ¡ah amigo! pues mira que suerte que buena tío no lo he visto que buena tío Dios que he muerto 84 veces tronco vale no me ha dado porque creo que llevo la mierda esa que si no me lo comía porque es que ahí no se puede hacer mejor otra vez le doy a correr me cago en la puta porque no ponen dos botones diferentes uno accionar otro correr y otro que haga todo no se como idea llámame loco o llámame visionario yo que se tío pero no creo que sea tan complicado ¿no? digo yo joder encima estaba nada y la y la y la y la ruedita esta de mierda ahí apuntando todo el rato es absurdo es absurdo bueno no no es absurdo por el tema de de buscar las monedas pero yo que se tío absurdo sería si yo conectase la nintendo switch ¿no? con los mandos y aun así también saliese ¿no? eso ya si que sería el colmo que saliese bueno lo entiendo que es un diseño bastante feo pero bueno tampoco sabría como solucionarlo simplemente yo no lo pondría y ya está que simplemente si hay monedas escondidas y pasas por ahí pues ya está no recibir ningún daño bueno pues lo he hecho a la primera si señor puto amo no en serio me cabrean estas gilipolleces tío más allá del fuego vamos a ver que pasa aquí me he hecho amiguito lanzar fuego o sea y esto que y que que gracia tiene esto tío hola que gracia tiene esto solamente tengo que darle a un puto botón bueno aquí me dice que es la pero yo le doy a cualquier botón bueno a cualquiera no pero que o sea que sentido tiene esto porque me dejáis darle a la solamente o sea es absurdo si pudiera al menos mover la cabeza del dragón pues hubiese molado pero es que ni podía no sé es que me ha parecido absurdísimo en fin las ruinas mecánicas este tiene mejor buena pinta no sé hablar en fin no ahora en serio tiene más buena pinta este ahora no sé si se queda quieto para siempre o no vale y yo en serio la puta rueda esta que pasa es que no lo voy a decir más vale pero bueno igual lo digo de vez en cuando pero tío es que esto es un fallo de diseño enorme es que hay que ser gilipollas para ponerlo así que ocupe toda la puta pantalla es que no se una mierda lo digo en serio o sea es flipante es flipante además te pone mantén pulsado RZ mentira estoy manteniendo pulsado mira puedo voy a leer los botones la B la Y la X no la A ya está esos botones también se puede o sea es que es absurdísimo es absurdísimo gente absurdísimo pero es no pasa nada y esto esto no me sirve para nada esto no me sirve para nada vale y por aquí por ahí si que me podría servir cosas vale de momento esto me sirve para ir a pillar la otra estrellita que cojones porque no se ha ido totalmente a la derecha no sé se me ha ido a mí la olla o o o que ha pasado porque no lo entiendo ah que hay otro allí tío estás empanado vale cuidadito que no tengo vida a ver vamos a pillar la moneda no sería lo suyo al menos antes uy al menos eso lo primero luego por aquí hay algo aquí hay algo tío tiene que haber algo no hay nada aquí ¿really? me voy a tirar ¿eh? ¿dónde estoy? me voy a tirar simplemente por el tema de puedo pasar por aquí ¿no? eso míralo o sea fijaos si le he dado antes aquí y no había nada anda mira puedo dibujar por la arena que guay pero no sé en fin vale ya podemos pasar a por la estrella pero todavía me falta un de estos que estará uff esto va a ser complicado amigos esto va a ser complicado bastante complicado madre mía apuntito ¿eh? es por aquí porque por aquí abajo no hay nada ¿no? no es que luego tengo que volver ¿eh? soy tonto vale y este tío pues me da las cosas madre mía si invertido es muy muy gracioso el juego ¿eh? vale venga más monedas genial eso nos ha venido estupendamente ah pues nada gracias compañero ahora ya tenemos menos miedo de si nos revientan uy perfecto uff vale me ha costado me ha costado un poquillo me ha costado un poquillo completado a lo mejor es que no te den a ver conseguir el champiñón dorado vale perfecto pues lo tenemos oh yeah vámonos tenemos 77 no tenemos vida ¿eh? eso es lo único malo que tenemos es lo único malo vamos a ver si por aquí puedo pillar vida o algo aunque yo creo que no pero bueno vamos a picar esta vez yo que sé total venga ya ah que son 10 segundos ya creía que empezaba a los 10 me cago en panini tío he conseguido una vida eso eran vidas tío venga ya chaval venga ya tío joder explica las cosas mejor en plan comienza ya pero no en plan 10 9 que parece una cuenta atrás en plan de que de que si no pillas el pico no sé a ver yo digo no sé llámame loco llámame visionario como ya he dicho esos 10 segundos en plan si no no sé si yo me equivoco vale y no quisiera hacerlo por lo que sea pues 10 segundos y si no hago nada en esos 10 segundos pues nada me echan y ya está como si no hubiese jugado pero 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 si pillo el pico que es lo importante pues con Chile es tan fácil como poner la cuenta atrás no en cuanto pillo el pico no digo yo no no sé no es tan complicado creo yo el guardián de la escalera musical vamos a ello en fin es que es que lo flipo es que si no me hubiese lanzado y hubiese pillado tres vidas tranquilamente seguro vamos pero es que es para pillarlo tío es para para fliparlo para fliparlo por aquí parece que no hay más nada ¿no? pues no que chuli vamos a pillar esto primero y ahora nos vamos por aquí me cago en su prima amigo es que estoy estoy atontado gente claro ahí no puedo saber si hay una puerta que no la hay vale o sea tengo que ir por la parte superior así que vámonos pues mola lo de las escaleras ¿no? o sea está guay pues vámonos sí señor ¿eh? a tope a punto me lo paso pero no gracias al espejito ese que lo reventaba el tonto lo voy a reventar te voy a reventar para allá ay pues no de momento no ups eh ay susto con chile pues ya está bastante guay también sí señor me gusta me gusta muy facilito pero sí me gusta vale conseguir el champiñón dorado mmm otra vez es que eres tonto pablo y eso es lo mismo no sé tío no sé no creo que sea tan complicado que cuando te pases un nivel si le das no sé da igual eso eso ya son cosas de en plan tiquismiquis pero bueno la terraza sube y baja vamos a ello ojito con la terraza vale ¿dónde deberíamos caer? así a priori yo voy a caer aquí amigos ah que no venga tío injusto no lo siguiente vale vale ya veo por dónde va pero la pregunta es ¿cómo llego yo ahí? si es que no puedo llegar no tengo ni idea ahora mismo de cómo llegar de todas formas vamos a activar esto ehm ni idea ni idea pero bueno por aquí hay que ir obligatoriamente me da a mí así que venga la he liado ¿a que sí? la he liado ¿no? o sea ¿cómo llego yo ahí? o sea ¿puedo llegar yo desde aquí así en plan hacer algo raro? a ver he pensado tirar una maceta de estas raras y tirarla allí pero es que no no puede ser además por aquí no hay y no hay en plan y o sea no no entiendo cómo puedo pillar yo este de verdad que no lo entiendo ¿eh? no la verdad es que no no sé cómo es pero bueno es que estoy pensando y no y no sé tío cómo puedo pillar el diamantito ¿qué de la fa? ¡ah! ¡coño! vale tío ya sé claro tirando un de eso y punto qué tonto soy vale tiro una maceta de esas ya ya no pero antes si hubiese tirado una maceta por ejemplo yo que sé desde aquí que se puede ir perfectamente pues no habría ningún problema pero soy tonto y ya está y no me no he caído por cierto sube amigo bueno pero he caído ahora en fin en fin espero que os haya gustado lo vamos a dejar por aquí máxima moneda 18 la encrucijada de las tuberías vale son 60 de momento vamos muy bien así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre lo dejamos justo 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 por aquí un saludo y hasta más ver adiós y hasta más o menos y hasta más o menos hasta más o menos hasta más o menos Gracias por ver el video.